San Marino y Japón ya están en el terreno de juego Primera vez que estos dos equipos se enfrentan y que mejor Que mejor lo están haciendo en una Copa del Mundo San Marino la primera vez que está en una Japón invitado ya recurrente Aquí vemos, ahí está Steve Hyuga, Oliverato, Melarquero, Benji Price, Richard Textex en la banca Y ahí está el equipo de San Marino con Marani, Selva, está Cervelini en lugar del Massa El Massa tiene una costilla fracturada Vemos, todos listos, todos listos para este juego Y comienza Cervelini es el primero en tomar la pelota Cervelini se empieza a quitar algunos Cervelini se... ya no pudo San Marino que se enfrentó a grandes equipos europeos Y que ahorita se enfrenta a uno de los más grandes de Asia Oliverato ¡Steve Hyuga! ¡Qué forma de perderla del gran Steve! Estos super campeones que eran japoneses y Siempre terminaban siendo mejores que los europeos de alguna manera extraña y mágica Llegaron a la final del mundial en el anime En... La vida real se quedaron muy lejos en octavos cuando fue su mundial en el 2002 Y luego no se ve el cambio Se juega a diferente intensidad Ahí está el técnico Ya no es Javier Aguirre porque Javier Aguirre Fue despedido por tener putas en los vestidores ¡Vean San Marino! No, no alcanzó a llegar La defensa está siendo muy... ¡Muy buena! ¡Manda un pase filtrado! También la gana el equipo de Japón Y sale otra vez Oliveratom Y la tiene algún otro jugador de relleno Saben también que es gracioso cuando Los jugadores Cuando Oliver era niño y compite con los jugadores de la final selección japonesa Aguas Ahí está otra vez Cervelini La gana otra vez Atom De relleno Oliver Se la quitan Eso jamás se lo va a perdonar la afición japonesa Que le quiten el balón a Oliveratom Imposible No es permitido Sale esa pelota Y ahí está el relleno número 6 Le estaba diciendo En el torneo cuando Oliveratom juega Tiene varios rivales que evidentemente les gana ¡Aguas con esta! ¡San Marino! ¡El arquero! ¡Llega San Marino la primera de peligro! Y gana Benji Price Recuerden que ya no puede jugar con gorra ¡Manda el pase! ¡Cabezazo! ¡No! ¡San Marino de nuevo! ¿Qué pasó ahí? Se cayó No marcaron la falta Se barre Y finalmente Si hay falta Leí de la ventaja Mandan pase No es cierto No es cierto Nada Se lo pasaron rápido Broly Supercrack ¡Supercrack! Y casi les hacía gol el de Dragon Ball A los supercampeones Tiro de esquina Superselva Selva Mandan de palomita Y ya la gana Algún jugador japonés Ahí está la primera ¡El primero! ¡El primero! ¡Fuera de juego! ¡No puede hacer gol! El equipo de San Marino Va a despejar Jugador de relleno Número 6 La gana Hyuga Hyuga Y San Marino Tranquilamente Tiene para salir Aguas con esta Aguas no es fuera de juego Y se la pasan hasta Super Benji Price Más morenito Y ya no se puede Es imposible Que les cuenten la anécdota Ahorita que marcaron falta A favor de Japón Se las cuento Oliver Atom Tiene sus rivales Y después se van a la selección de Japón En el momento en el que se van a la selección de Japón Pasan a ser estos personajes de relleno Había uno que era como de los más fuertes de Japón Y en cuanto se vuelve a la selección Deja de serlo ¡Tiro! ¡Benji Price! ¡Benji Price! Buen tiro Del equipo de San Marino Que está apretando Y Rinaldi va a mandar al tiro de esquina El arquero la va a ganar sin problemas ¡Benji Price! Que casualmente Los jugadores de Japón Son los mejores jugadores del mundo Casi casi ¿no? O sea Benji Price El mejor arquero del mundo Después Oliver Atom El mejor delantero O sea Es imposible Aguas Vita y Oli Van a dar de nuevo al centro ¡Tiene que ser otro! Le pasaron mucha crema Esto está cero por cero Benji Price moreno Con el esférico Lo manda hasta donde está Oliver Atom Oliver se la manda a Hyuga Hyuga con el esférico La tiene Oliver Se la quitan Y otra vez Cuidado error de San Marino Están muy enojados La fanaticada Japonesa Porque Por lo menos en Supercampeones En anime Cuando juegan ellos Si ganan Y su técnico No mete putas A los A los vestuarios Supercrack Broly le gana Dragon Ball le ganó A los Supercampeones Y ya no se pudo Jugador de relleno La tiene Y Japón No tiene Ni una de peligro Pero esto sigue Cero a cero San Marino Cero Japón Cero Aguas con esta Cervelina Y sale Veggie Brice Como en los viejos Tiempos del anime La gana Esa selva Selva la gana De cabecita Y la gana Falta Falta de San Marino Vienen los Supercampeones Relleno Relleno Aguas Nada Todo tranquilo Y otra vez La gana San Marino Y la vuelve La pierde Rápidamente Aguas con esta Aguas con esta Aguas con esta No pudo Oliver Y se tira Al piso Buscando el Penalty Se me hace muy raro En Oliver Porque Oliver Siempre fue de Fuego limpio Y Aguas con esta Cuidado Cuidado La puede ganar Gana la selva Por favor Gana la La gana selva Manda el centro Se tira en el área No marcan penal No marcan penal Absolutamente Nada Tampoco Amuneza En la selva Aguas con esta Cervelini Y cuidado Que esto ya es Una copa del mundo Cuidado Cuidado Que si pierdes El primer partido Y contra alguien Como Japón Pero también El grupo de San Marino No es tan poderoso Es lo bueno De ser europeo Cuidado Cuidado Y la tiene Rinaldi Manda pase filtrado Que gana Japón Aguas con esta Aguas con esta Aguas Número 6 Número 6 Manda fuera del lugar Yuga Las manos De el arquero Y viene Japón La gana San Marino Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa San Marino San Marino San Marino La gana Cervelini Cervelini Número 9 Cervelini Logra saque de manos A favor Del equipo europeo Y cambios Me quiero acordar De jugadores De super campeones Pero no me acuerdo Me acuerdo De Richard Tex Tex Benji Price Oliver Atom Steve Huga Y había otros Unos que Uno que era mejor Que Oliver Pero que tenía Un problema En el corazón Algo así Ahí está Si alguien se acuerda De quien era Mándeme Pónganlo en la caja De comentarios Agua Cuidado En esa Cuidado Llegaba el equipo De Japón Super crack Super crack Broly Super crack Broly A demostrar Que Dragon Ball Es mejor Que los super campeones No puede No manda Un buen centro Y el equipo Japonés Sale controlando En la media cancha La pierde La tiene San Marino La gana Selva Manda filtrado Agua Eso era falta Señor Si es falta Y va a venir Un cobro Benji Price Acomodar la bandera Pero hay primero Un cambio Que va a ser Filtrado No le salió No le salió Y Genki No pudo llegar Lo taparon bien La gana San Marino Saque de manos Para el equipo Europeo Otro cambio Ni en los super campeones Había tantos Fuera de juego Ya ni va a ser por ella Bueno Lo hicieron hacer por ella El CPU 84 minutos San Marino San Marino Y Japón Siguen 0 por 0 Mandan filtrado Va a salir El arquero El arquero Mandan a Cervelini Rinaldi Selva Selva De primera Filtrado Cervelini No llega Broly Haz algo Broly Uy se lo llevaron Y sigue Japón No se la pueden quitar No se la pueden quitar Cuidado con esta Gasperoni La manda Donde caiga Se agregan Dos minutos Aguas 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 Con esta Oliver Atom La fallo La fallo Y se acabo El partido San Marino Empata A ceros Con Japón Y no se complica Pero tenía que ganarlo Bueno tenemos Bélgica Primer lugar Del grupo San Marino Segundo Con 0 Y también Japón Igual Finalmente Nigeria Amigos Semana De San Marino Vamos A Toda esta semana A subir Gameplays Son 7 Juegos De la copa Del mundo Si San Marino No sale campeón Pues ya lo verán El próximo Domingo Si el video te gustó Dale like Compártelo Y suscríbete Suscríbete también A mi canal principal Proyecto Paranormal México Y apoya Apoya a San Marino En esta copa del mundo San Marino Y Japón Ya están En el terreno De juego Primera vez Que estos dos equipos Se enfrentan Y que mejor Que mejor Lo están haciendo En una copa del mundo San Marino La primera vez Que está en una Japón Invitado Ya Recurrente Aquí vemos Ahí está Steve Hyuga Oliverato Melarquero Benji Price Richard Textex En la banca Y ahí está El equipo De San Marino Con Marani Selva Está Cervelini En lugar Del Massa El Massa Tiene una costilla Fracturada Vemos Todos listos Todos listos Para este juego Y Comienza Cervelini Es el primero En tomar la pelota Cervelini Se empieza a quitar Algunos Cervelini Se ya no pudo Traña Y mágica Llegaron A la final Del mundial En el anime En La vida real Se quedaron Muy lejos En octavos Cuando fue su mundial En el 2002 Y luego no se ve El cambio Se fue A diferente Intensidad Ahí está El técnico Ya no es Javier Aguirre Porque Javier Aguirre Fue despedido Por tener Putas En los vestidores Bien San Marino No No alcanzó A llegar La defensa Está siendo Muy Muy buena Manda un pase Filtrado También la gana El equipo De Japón Y sale otra vez Oliverato Y la tiene Algunos Otro jugador De relleno Saben también Que es gracioso Cuando Los jugadores San Marino Que se enfrentó A grandes equipos Europeos Y que ahorita Se enfrenta A uno de los Más grandes De Asia Oliverato Steve Huga Que forma De perderla De el gran Steve Estos Supercampeones Que eran Japoneses Y Siempre Terminaban Siendo mejores Que los Europeos De alguna Manera De la